vale daniela 11 u pues aquí tienes tus cosas a ver daniela 11 u creo que también es que sí también este este y este bueno que en el 11 u vale bueno yo que te iba a decir una cosa bueno ya te puedes ir descargando un móvil ser para hacerle una foto mira por ejemplo mira yo voy a poner todas así así la hace así vale y si te descargas kinemaster si quieres poner algún fondo puedes poner luego le puedes dar clic le puedes y si tienes dudas pues mira me lo preguntas en tus dudas me dices tus dudas perdón y le tienes que dar clic a lo del fondo que ha puesto medios bueno tú ya tienes kinemaster medios a lo mejor lo sabes y luego pones estos así que te los voy a ir pasando vale vale seguro que ya le has hecho una foto pero este no este no este no espera este te he mostrado de daniel pero a no espera te he mostrado esta bueno yo creo que me he equivocado es que hace una foto de nuevo bueno este no daniel 11 u ya les he hecho una foto daniel 11 u ya se me ha gustaba yo te falta uno lo siento no te vayas sin todos aquí lo tienes daniela 11 u u xd xd espero que te guste y que le hayas hecho una foto ya bueno hazla adios espero que te haya gustado comenta si te ha gustado hasta la próxima adios adios